Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, a petición de ustedes y que mucha gente me lo ha preguntado en los comentarios decidí hacer un video en arranque, cómo arrancar en un puente con trancón o cómo sortear los puentes con trancón entonces les tengo dos tácticas la primera que sirve para que ustedes no les toque parar en el puente como tal y ya se eviten que de pronto les toque la arrancada así de ceros con todo el mundo atrás y les dé susto y todo y la segunda táctica que les tengo es, bueno, ya definitivamente nos tocó frenar en el puente entonces, ¿qué hacemos? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces ustedes lo van a mirar, si les gusta, pues se suscriben en la primera táctica, pues obviamente habría tráfico pesado, ¿no? entonces, pero están andando, yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero en los puentes generalmente los carros, aunque andan lento no hacen unas paradas tan largas como digamos cuando uno va en plano o algo así cuando uno va en el puente, no sé por qué pero los carros generalmente, aunque andan lento o paran un segundo y vuelven y arrancan entonces eso lo podemos utilizar a nuestro favor ¿cómo? vamos a dejarle más o menos unos 30 metros de ventaja al carro adelante, o sea, antes de empezar a subir el puente vamos a empezar a ir más lento que el carro adelante y ya cuando empezamos a subir el puente pues obviamente subiendo uno siempre tiene que mantener el acelerador puesto porque si no, pues el carro obviamente se cuelga y se queda sin fuerza entonces le vamos a dejar unos 30 metros de diferencia al carro de adelante sí, a veces de pronto el de atrás se nos va a desesperar un poco porque vamos más despadito que los demás pero tranquilo, o sea, si algo les pintara una vez y ya porque ustedes igual no se van a quedar quietos ni nada solamente están andando un poquito más lento una vez el carro adelante les lleve 30 metros pues entonces ahí ya vamos manteniendo esa diferencia ¿para qué? pues por si de pronto el carro adelante llega a parar ese segundo mientras tanto nosotros le vamos recortando esa diferencia que le dejamos de esa manera nunca nos tocaría tenernos en el puente es una buena táctica, o sea, es como jugar con él con la diferencia que le lleva un carro al otro aquí vamos a hacer la primera que es dejarle una ventajita de 30 metros al carro adelante cosa que si les toca parar un momentico nosotros le recorremos esa distancia y no nos toca parar del todo ¿listo? entonces aquí, miren, voy en primera igual el puente se puede subir en el cambio que ustedes quieran aquí voy en primera por lo lento del tráfico entonces miren, le voy a dejar coger ventaja a la camión de adelante si, lo sé, de pronto me van a pintar atrás pero no importa entonces que no nos toque parar y ahí nos vamos miren, ahí frenaron y volvieron a arrancar ¿si ven? frenaron ahí, les tocó parar y volvieron a arrancar pero yo como tenía ventaja, esa ventaja no me dejó que yo parara y yo sigo despacito, acuérdense que cuando ustedes van subiendo no pueden soltar el acelerador o sea, uno no puede soltar el acelerador porque el carro se le queda entonces, vamos con el acelerador constante a un solo paso más después, bueno, miren, le sigo llevando una ventaja al bus como de unos 20 metros, se me recortó la distancia porque ellos frenaron en un momento y ya cuando el bus corona, o sea, cuando el bus termina de subir ahí ya puedo volver a acelerar y ya me le pego al de adelante ahora sí para bajar ¿ven? esa distancia, esa ventaja que uno le deja al carro adelante es muy importante y ahora, para bajar el puente pues simplemente el carro baja con el solo impulso es solamente dejarlo bajar e ir frenando ahí suavecito si no hacen parar, sí sería clutch y freno pero todavía no nos hacen parar ya aquí bajando ya no hay susto ya no hay susto del que el carro se va para atrás antes la bajada nos ayuda a arrancar o sea, que ya no hay lío acá y listo, miren, aquí yo lo voy bajando con el solo freno y jugando con el freno no hay necesidad ni de acelerar ni nada y miren, ahí por ejemplo me estoy frenando y el carrito me está bajando solito listo aquí ya acciono un poquito el freno porque me lo estoy acercando al de adelante tan, suelto y ya y aquí ya que estoy en plan no vuelvo y acelero suavecito y constante y ya esa es la primera táctica y si definitivamente ya no hay de otra ya tocó frenar porque es un trancon así horrible mal que mejor dicho tocó quedarse un minuto quieto encima del puente así entonces aquí entonces les tengo ese ejercicio bueno, ahora vamos aquí a hacerlo pero como si nos tocara parar yo voy a frenar así así tocará así no toque frenar voy a frenar yo voy a hacer un clutch freno acá cuando estemos en la mitad del puente obviamente aquí va a llegar vamos a subir pues todavía no está la subida dura en el puente y aquí ya empezamos a ascender 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 bueno, vamos a dar de cuenta que me tocó parar acá me van a encender a pito porque parece inescia pero bueno, vamos a parar y entonces bajamos a primera dejamos que la sacamos el clutch y que la caja vibre punto de aceleración sacamos, dejamos arrancar el carro suavecito y nos vamos para arriba y después ya metemos segunda cuando el carro llega a 20 kilómetros por hora metemos segunda o sea, cuando llega a 20 cuando llega a 20 metemos segunda ahí y listo y aquí ya para bajar y aquí ya para bajar pues soltamos acelerador y pues lo mismo que les expliqué ahorita antes bueno, como se pudieron dar cuenta me pitaron me pitaron duro ¿por qué? pues porque bueno estaba el tráfico fluyendo y yo paré para hacerles el ejercicio a ustedes pero nada como pudieron darse cuenta uno actúa con tranquilidad con colocación o sea, ustedes llegan concentrados en lo que están haciendo cuando les toca hacer la táctica de la caja de la barra de cambios que vibra con el punto de contacto tranquilos miren si ustedes se dejan llevar por el susto por el miedo se les va a pagar el carro entonces van a tener que volver a hacer cloche al fondo encender el vehículo y volver a hacer otra vez bien en la táctica cero afán ah, que el de atrás tiene afán igual va a tener que esperar o sea el hecho de que el de atrás pita no quiere que ustedes van a volar entonces ustedes simplemente llegan si el de atrás pitan a ustedes se encierran en lo que tienen que hacer tranquilos llegan hacen la táctica bien hecha y ya sin mucho se demorarán unos 4 o 5 segundos más que los demás en arrancar pero pues de comienzo sirve comienzo tienen las cosas van a hacerlo con mucha tranquilidad no se van a dejar llevar del miedo de la ansiedad que el de atrás les pite o que tal que el de atrás me pite no, no importa es gente que ustedes nunca más van a volver a ver en su vida y como es gente que nunca más van a volver a ver en su vida entonces no tienen por qué rendirles cuenta a las personas si tienen afán de malas pues que madruguen lo importante es ustedes su manejo que lo hagan bien ok y si les pasa lo peor que es que alguien llegue y les diga algo y les diga algo por la ventana ustedes llegan van manejando se voltean le pican el ojo y listo y siguen le sonríen y ya si toca frenar recuerden que uno arranca en primera y más si es subida con mayor lógica en primera ¿por qué? pues porque primera es el cambio que tiene más fuerza en nuestros vehículos ok siempre en primera y cuando les dije que pasáramos a segunda ese mito de que las subidas y los puentes siempre es en primera eso es mentira eso es en la velocidad que uno le vaya pidiendo el carro si uno digamos llegó al puente en tercera y está fluido uno puede subir el puente en tercera en cuarta en quinta inclusive cuando yo les dije que metiéramos segunda que ahí metiéramos segunda fue porque el carro llegó a 20 km por hora ustedes saben que si el carro que los cambios subiendo son cada 20 km por hora cada 20 o más o un poquito más ¿listo? pero mínimo cada 20 km por hora los cambios subiendo usted le mete el cambio de segunda a 10 o a 15 km por hora el carro se va a colgar pero ahí como llegué a 20 como les mostré en el video pase a segunda ¿listo? de 20 en 20 los cambios subiendo bueno espero les haya gustado este video si te gustó regálame un like si no te gustó también regálame un like recuerden suscribirse comentar y compartir este video importantísimo los quiero nos vemos el otro domingo escríbanme que más tutoriales quieran así interesantes para que yo les haga los quiero bye